9 y 32 minutos, entramos en el último bloque de desayunos informales. Sí, ahora vamos a empezar con una entrevista que es bien interesante, sobre todo porque llegó el calor y con el aumento de la temperatura también llegó la cantidad de tiempo que estamos expuestos al sol y esto puede llegar a ser peligroso porque tengamos en cuenta que en Uruguay mueren por año 85 personas a causa del cáncer de piel originado principalmente por la exposición al sol y a otras fuentes de irradiación como pueden ser las camas solares. Esta cifra que en nuestro país va sistemáticamente año a año en aumento ubica a Uruguay en el país con la tasa más alta de mortalidad por cáncer de piel en toda Latinoamérica. Para hablar de todo esto, que es muy necesario volver a insistir entonces en los cuidados y en las recomendaciones vamos a recibir ahora a Carlos Bazano que es profesor de dermatología en la Facultad de Medicina. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, todos los años cuando se acerca la temporada de verano es necesario como decíamos insistir en estos puntos, pero ¿cuál es la evaluación que hace usted sobre cómo se comporta el uruguayo frente a la exposición al sol y qué cuidados hay que resaltar? Bueno, la evaluación de cómo se comporta el uruguayo y el humano en general se hace paseando por la rambla al mediodía cualquier día de sol, llena la playa. O sea que muchos casos no hace. Pero creo que sí se ha logrado ver más gente con gorro, más gente con la remera puesta, más gente que usa protector solar, que se protege, pero estamos lejos de la situación ideal. El tema es que el sol hace mal al organismo físicamente, no hay ningún efecto beneficioso del sol sobre el físico de las personas, pero sí hay muchos efectos beneficiosos sobre la psiquis de las personas. Entonces hay que manejar un equilibrio, como todo en la vida. Antes de que Cocoyanel pusiera el bronceado de moda, la gente disfrutaba de todo lo bueno del sol, de la luz, del mar, el que le gustaba pescar, el que le gustaba caminar, todos vestidos con aquellas somillas que vemos en las fotos de antes, porque estar bronceado era de mal gusto, malo, feo. Y entonces no había casi cáncer de piel. Desde que vino la moda del bronceado, donde se siguió disfrutando de lo bueno, de estar al aire libre, etc., pero exponiendo la piel, el cáncer de piel se ha disparado de una manera exponencial. O sea que el problema no es no estar al aire libre, el problema es no exponerse, no exponer la piel y no buscar el bronceado. Eso es fundamental, como concepto. Y en cuanto a lo que pasa, tú decías que 80 muertos, 85 muertos por año. Eso es de melanoma. Hay 40 muertos más de cáncer de piel no melanoma, que eso es mucho peor todavía, porque la mortalidad en el mundo desarrollado de cáncer de piel no melanoma es cero. ¿Podemos explicar cuál es la diferencia entre uno y otro cáncer? Claro, es una clasificación arbitraria. El melanoma es un cáncer de los melanocitos, de las células que transmiten el pigmento en la piel, es un cáncer agresivo que da metástasis, es el más famoso, es el de los lunares, para que la gente entienda. No es de los lunares, pero es el que se asocia con las lesiones pigmentadas. Algunos salen de lunares, otros no. Y después está el no melanoma, que es todo lo demás, y que hay muchos tipos, pero lo más importante es el carcinoma vasocelular, que es el cáncer más común del ser humano, acá y en todo el planeta Tierra. El cáncer vasocelular más espinocelular, que es el mundo más frecuente, juntos tienen la misma incidencia de que todos los otros cánceres que existen juntos. ¿Y cómo es eso que en el mundo las muertes son cero y acá tenemos 40 por año? Claro, porque el carcinoma vasocelular no da metástasis. Y el espinocelular tardíamente en estadios muy avanzados, o sea que ambos con tratamiento precoz tienen curación 100%. El carcinoma vasocelular, para que sea una idea, mata porque invade por contiguidad el cráneo. O sea, uno por ejemplo te sale acá, te crece, se te mete en el ojo, avanza por el nervio óptico, entra en la cavidad endocraniana y ahí mata. Es espantoso que eso pase. Pero pasa. Y pasa porque no hay tratamiento precoz. Entonces, si bien en esta época, siempre que nos invitan a los dermatólogos, nos preguntan del sol, de la cama solar, que quiero pasar un aviso, porque la sociedad de dermatología está promoviendo una ley para que se regulen las camas solares y se regule el etiquetado de los protectores solares para que no... Porque hay empresas que mienten, o sea, no las empresas serias, no las farmacéuticas, pero hay mucho protector solar trucho, como dicen los chiquillos. Que no protege. Que no protege del UVA, protege del UVB, entonces no te pones rojo, apaga la alarma, el UVA que es igual de cancerígeno que el otro, pasa limpito y como no te arde, no te hace nada y te broncea, estás chocho. No me quemo, en el sentido de ponerme rojo, no me arde, no me ampollo, no me moleste y me bronceo. Perfecto. Bueno, eso es cancerígeno, muy cancerígeno. ¿Cuáles son los puntos entonces que el ciudadano debería incorporar para cumplir con una conducta adecuada a la hora de exponerse al sol? A nivel de protector solar, número del factor, consultas médicas por prevención. Bueno, muy bien. Hay dos niveles de prevención. La prevención es todo, porque yo quiero dar un mensaje positivo. El cáncer de piel se cura en el 99% de los casos, en teoría, incluyendo los melanomas, que dan metástasis. Altísimo, 99%. Es una meta que no la logró nadie, te aviso, pero es teórica, porque el cáncer de piel detectado a tiempo en la piel se cura... El detectado en la piel, sin haberse ido de la piel, cualquiera se cura en el 100% de los casos con cirugía. Si se fue de la piel, empieza a cambiar los números. No es que si se fue de la piel ya no hay arreglo, pero se complica. Y a veces no hay arreglo. Entonces, eso es lo que yo quiero transmitir. Y para eso, la prevención. La prevención tiene dos fases. Todo lo que se habla siempre del sol, evitar la exposición al sol de la piel. Lo que no quiere decir no estar al aire libre, quiere decir estar con gorro, sombrero, ropa. Claro. Y bueno, los horarios dependen. O sea, obviamente que en el momento que la cosa está fuerte, la relación entre la violeta, que es entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, mejor no. Pero lo que es malo es el hábito, la constancia. No es... Si un día se armó un picnic en la plaza de toda la familia, vas. No importa la hora. Una vez. Protegido, con ropa y con protectores solares que curan el UVA, el UVB, como es debido. Y lo segundo, que para mí, todo es importante. Pero la protección del sol tiene mucho peso en los niños. Ahí sí que... Ahí se juega el partido. Los grandes ya estamos jugados con el sol que tomamos en la niñez. Entonces, hace mal igual, pero menos mal, si podríamos decirlo de alguna manera, que a los niños. Lo segundo es la prevención, porque de hecho mucha gente toma solo lo mismo. Entonces, la prevención es clave. Es lo que se llama la prevención secundaria, el control de la piel sistemático. Eso es muy importante. Porque entonces ahí se puede... Son tumores que están mucho tiempo en un estado in situ, se llama. O sea, que están en la piel solo. Pasivos, digamos. No, pasivos no, pero quietos ahí, en la piel. No se fueron de la piel. O sea, en una etapa curable 100%. Y para eso lo tiene que ver alguien que entienda un poco lo que está viendo. Es un examen que se hace mirando. Y bueno, en algunos casos disponemos de tecnologías de imagen, sea manual o digital, que son más sofisticadas para casos puntuales. Pero... Ahora, eso que usted está diciendo como fundamental, se complica con la dificultad que hay para conseguir horas con dermatólogos en las mutualistas. Sí. Y eso es una realidad. Sí, no está en mis manos resolverla. Entonces, nosotros, la cátedra, dentro de las funciones que tiene, una de esas es la extensión a la sociedad. Entonces, el hospital de clínicas hace continuamente eventos de extensión y la cátedra de dermatología que asienta en el hospital de clínicas, el fin de semana pasado hizo unas jornadas en tres cruces, no sé si vieron unas carpas que había, y controlamos 650 personas, al que quisiera ir era gratuito, o sea, el evento se pudo hacer gracias a la colaboración de los docentes de la cátedra de dermatología y todos los posgrados y todos los residentes, que fueron gratuitamente a trabajar sábado y domingo, todo el sábado, ocho horas, y el domingo toda la mañana, y al laboratorio de Arroz Poseid, que es una empresa farmacéutica, que nos puso las carpas y la infraestructura, porque nosotros no tenemos fondos. Entonces, por suerte, ayudaron y lo hicieron en forma totalmente desinteresada, porque no andábamos regalando cremas de ellos. ¿Y con qué panorama se encontraron en ese día? Y bueno, vimos 650 personas y diagnosticamos presuntivamente dos melanomas, un carcinoma espinocelular y 13 carcinomas vasocelulares. Digo presuntivamente porque el diagnóstico firme necesitó una biopsia, que obviamente no la hacíamos ahí. O sea, pero eran, quédense también. Y bueno, y esa gente... ¿Sumando más de 20, entonces? Sí, más o menos, ¿no? 13, ustedes son mejores que... No, lo hice medio rápido. 13 más 1 más 2. 13, 15, 16, 16. No me pongan, no me van a pasar vergüenza. 16, 16. Este, 16. Y bueno, y esa gente, los de los melanomas eran in situ, o sea, en curación total. Si esas personas hubieran dejado pasar tiempo, capaz que el panorama era otro. Ahora se van a curar. ¿Qué lociones son las recomendadas para ponerse y cuáles conviene evitar? ¿Qué perdón? ¿Qué lociones? Sí, los protectores solares tienen que tener un factor de protección solar mayor de, teóricamente mayor de 20, teóricamente. Pero ¿qué pasa? El factor 20 es 20 cuando te lo pones perfecto según condiciones de laboratorio y nadie se lo pone perfecto. Perfecto es cuando la piel seca, media hora de ir a la playa, una cantidad de X gramos por centímetro cuadrado de piel, no lo hace nadie eso. Entonces nosotros recomendamos 30 o más y si es 50, mejor. ¿Entienden? Entonces eso primero. Y que tenga protección UVA. La protección UVA no tiene número. Entonces se dan cuenta porque en el pomo, el frasco, el envase del protector solar tiene un redondelito que dice UVA. Y eso es una cosa que para ponerlo tenés que certificar que lo tenés, no se puede poner si es falso. Entonces es importante fijarse eso. Después viene el gusto de cada uno. Hay protectores solares de alta calidad cosmética y otros que te dejan todo blanco, igual protegen. Eso va en cada uno. ¿Y qué pasa con esos bronceadores que tienen protección pero te exaltan el bronceado? No, eso es peor que no ponerse nada. Es mucho mejor no ponerse nada. Porque eso lo único que hace es, primero, generarte una falsa sensación de seguridad. Y segundo, hace que aguantes más. Porque si tú te pones en la playa al mediodía todo mal, sin nada, a las dos horas estás todo insolado, te arde todo, te vas y por una semana no vas a la playa. Así que al final fue mejor. Con el otro, te pones eso y recibís toda la radiación y aguantás mucho más tiempo y mucho más días. O sea, eso es malo. Eso debería desterrarse. Tengo dos preguntas breves para cerrar una. Leo, marcaba la dificultad que hay para conseguir horas. Y me conso porque intenté hacer la consulta, hice la consulta anual este año y demoré meses. ¿Faltan dermatólogos? No. 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 O sea, faltan horas de dermatología, no faltan dermatólogos. Claro, dermatólogos hay y capacidad de trabajo hay. No sé por qué no se generan los cargos, eso no va en mí. Bien. La otra pregunta es, dijo que dentro de los proyectos de ley que estaban sugiriendo impulsar había uno relativo a las camas solares. ¿Cuál es el punto? Exacto. La sociedad de dermatología, que representa a todos los dermatólogos, siempre estuvo muy preocupada y en este momento presentó a través de un diputado, creo que, disculpen que no me acuerdo quién era, ni de qué partido era, sinceramente que no, no me acuerdo. Pero presentaron un proyecto de ley donde básicamente hay una serie de puntos, pero lo principal es que no se permita que vayan a camas solares los menores de 18 años, que eso está muy bien, porque yo soy en contra de prohibir, le digo la verdad, pero en esto, sí, esto es realmente malo. Y después, que también que se regule y se controle mucho más a los supuestos protectores solares, que no hay mucha... O sea, el Ministerio de Salud Pública, tú lo presentas, te lo apruebas, pero el Ministerio se fija que sea bueno, que no haga mal, etc. Pero hay muchos productos que entran como cosméticos y por lo tanto tienen menos regulación y después te los marquetinean como remedio, como una cosa médica. Claro, que te dicen, unas cremas, por ejemplo, que dicen con protección, factor tanto y que en realidad... Claro, está lleno y no sirven para nada. Carlos Bazzano, profesor de dermatología de la Facultad de Medicina, muchas gracias por esta entrevista. Muy amable, gracias. Gracias. Gracias.